Bueno, nuevamente las comunidades se organizaron para continuar con el proceso que ya vienen llevando ante la institucionalidad para el tema de la tenencia de la tierra, pero además de eso querían avanzar en respuestas desde el gobierno nacional para los acuerdos pactados en el paro en Altamira. Desafortunadamente y de manera muy irrespetuosa, la mayoría de la institucionalidad no se presentó y tampoco los miembros de la Comisión Quinta, la mayoría no estaban en el momento, de tal manera que las comunidades nuevamente se quedan sin respuestas frente a una situación y que es una problemática central aquí en el departamento de Caquetá y especialmente en el municipio de Cartagena y San Vicente del Caguán. Ayer las comunidades estaban centradas desde los núcleos veredales, desde Cartagena, es una audiencia pública que se vea promovido y pues realmente se considera que la institucionalidad en este momento pues debe tenerlo muy central, sobre todo para fortalecer los proyectos a los campesinos y campesinas porque no hay un proyecto de vida del sector rural o de nuestros campesinos y campesinas que se haga sin tierra. Bueno, como siempre la comunidad se presentó más de 300 personas dentro de este espacio, algunos desde la Comisión Quinta pues se conectaron de manera virtual, resaltando que también es una de las brechas que presenta el sector rural en el departamento del Caquetá y más tratándose de municipios tan alejados pues no hubo muy buena comunicación, tampoco hubo respuestas centrales, digamos que ameriten a lo que están solicitando los campesinos y campesinas. Nuevamente quieren dejar claro que son personas que están produciendo el alimento, que no son deforestadores, que son resilientes, que no se quieren ir del territorio, eso quiere decir que no quieren dejar de ser campesinos o campesinas, pero que sí es muy importante que ya se les solucione el tema de la legalización de sus predios y por supuesto que ellos lleguen a ser propietarios para la atención de beneficios frente al sector rural. Creo que es un momento crucial, pero es muy desafortunado que el Congreso nuevamente le dé la espalda a los campesinos y campesinas como lo hicieron, aprobando también un presupuesto donde en lugar de subir un recurso un poco más amplio, un porcentaje porque nunca en la historia ha pasado al 1%, pero cuando aprueban el presupuesto inclusive lo disminuyen de un 0,9%, un 0,7%, eso quiere decir que el Congreso le está dando la espalda a los campesinos y campesinas y aquí en el Caquetá nos afecta directamente porque aquí somos rurales. Nuestro trabajo siempre será el acompañamiento a las comunidades de donde pertenecemos y llamando a la acción, a la institucionalidad, pero también a la comunidad que rodea el sector rural para que de una otra manera nos ayuden a reforzar este proceso porque es que si no tenemos quien produzca la tierra pues sencillamente no vamos a tener alimentos, no vamos a tener producción, no va a haber economía porque si no hay producción no hay empleo, si no hay producción tampoco el transporte se mueve, los centros comerciales o digamos que el comercio como tal a quien le vende si no hay producción porque no habría economía en un departamento de Caquetá. Creo que son temas que hay que evaluar y sobre todo invitar a la institucionalidad que respete a los campesinos y campesinas que cuando se trate de esos temas tan centrales lo más objetivo es que hagan presencia y atiendan las solicitudes y que den respuestas efectivas y que sean a corto plazo.